Bienvenidos a compartir este tiempo para Dios. Hoy leemos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios lo había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento, Zacarías se recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. El evangelio de hoy nos presenta la figura de Juan el Bautista y precisamente la iglesia lo celebra hoy con fiesta. Sus padres, Isabel y Zacarías, tenían muy claro su nombre, Juan. Y no les importó que en su familia nadie se llamase así. Y al padre le importó menos que su hijo heredara su nombre. Lo que sí tenían claro era el agradecimiento a Dios. Y por eso el niño se llamó Juan, que significa, el Señor es misericordioso. Y Juan, a quien Jesús llamó profeta, y más que profeta, es ese enlace perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y el amor. Y tuvo siempre muy claro cuál era su misión, anunciar la llegada del reino, preparar el camino para el ministerio de Jesús. Aquel de quien dijo no era digno de desatar su sandalia, es decir, no se sentía ni digno de ser su esclavo. Fue Juan un hombre popular. Muchos lo seguían y atendían a su bautismo de conversión. Y cuando vio pasar a Jesús, les dijo a los discípulos, es a ese a quien tienen que seguir. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, en el área que nos toque, seamos capaces de presentar a Jesús, de decirle a otros, es a ese al que tienen que seguir. Es impresionante la nota de humildad de Juan. Un Juan que, humano al fin, incluso tuvo dudas, y en un momento, mandó a algunos de los seguidores a visitar a Jesús y preguntarle si verdaderamente era Él a quien debían esperar. Un Juan que antes había obedecido a Jesús, cuando éste le pidió que lo bautizara, pero que no se quedó ahí, no se puso a decir, yo llegué primero, yo bauticé a Jesús, yo soy líder, soy obispo, soy sacerdote, soy pastor, soy ministro de asamblea, nada de eso. Tu ministerio, sea cual sea, es de ser un intercesor o intercesora en tu casa, o el de la acogida, o el de la enseñanza, el del servicio, solo tiene sentido si es para, con lo que haces, anunciar a Jesús. Hoy que cada día buscamos más seguidores para nuestro grupo, que cada día estamos más pendientes de cuántas personas nos siguen en Facebook, en Twitter, en YouTube o en Instagram, la pregunta nos sirve a todos, a esa gente que nos rodea, que nos sigue, las estamos llevando a nosotros mismos, o las estamos llevando a Jesús. Y si no las llevamos a Jesús, de nada sirve. Si creemos en Jesús, en su amor, entonces como Juan, debemos tener la humildad de decir, Señor, que yo disminuya, para que tú crezcas. Que Juan, aquel que nació gracias al Señor de la misericordia, nos enseñe hoy a ser como Él, para que el pueblo que camina en tinieblas, se encuentre no con hombres y mujeres, anhelantes de reconocimiento externo, no, se encuentre con aquel, que es el verdadero Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga, mañana nos volvemos a encontrar, para tener otro tiempo para Dios.